Dices que me conoces y no me has visto llorar. No has sentido mi soledad ni mis sueños detrás. No has sabido de mi amor, de los besos que no he dado, de todas mis horas perdidas, bajo cielo gris y nublado. Nadie conoce a nadie. Aunque pueble tus costados, cada uno es una isla en un mar. ¿Dónde ahogan los milagros? Dices que me conoces, pero nunca me has amado. La lluvia siempre, la lluvia para quien no se ha mojado. No has sabido de mi amor, de los besos que no he dado, de todas mis horas perdidas, bajo cielo gris y nublado. Nadie conoce a nadie. Nadie conoce a nadie. Aunque puede tus costados. Cada uno es una isla en un mar. ¿Dónde ahogan los milagros? Gracias por ver el video.